¿Qué tal amigos, amigas? Si hay algo que está haciendo Nike fuéramos desde que abandonara Mediaset o los pulsaran de Mediaset, llamadlo como queráis, es que están atacando mucho a la cadena de Fuencarral. Entiendo evidentemente que muchos de ellos se hayan sentido con las audiencias que dejaron, además que bueno, aunque bajaron mucho las audiencias, se fueron siendo éxitos por la tarde. La cosa como son, con millones y medio de espectadores de Medias, con lo cual, ¿qué más quisieran a día de hoy? Por supuesto, están a la mitad, 700.000 espectadores aproximadamente, con lo cual, evidentemente entiendo el enfado de ellos, de que los echaron o los expulsaron por temas, bueno, dicen que políticos y demás. Evidentemente hay mucho más detrás de esto, no solo son temas políticos, son temas de trabajo que han hecho de forma ilícita, muchísimas demandas que tienen pendientes, en fin, muchas cosas que se hicieron mal, ¿no? Tema de documental, creo que hizo mucho daño, porque solamente se le dio voz a una persona y precisamente a la que no tenía la razón según los papeles del juicio, o digamos que la justicia no estuviera de su lado, con lo cual, pues bueno, fue todo en debacle, ¿no? Dicho esto, Carmen Alcaide, que es una persona que todavía, pues bueno, está en el, digamos, en el universo Mediaset, de vez en cuando pues colabora en distintos programas, y vamos a ver exactamente qué ha dicho sobre ellos, porque según ella, que también estuvo en Sálvame, con lo cual es una voz bastante autorizada, sí que está habiendo demasiadas pullitas y están siendo demasiado, según ella, ¿no? Demasiado duros con la cadena de Mediaset, cuando es una cadena que, quién más, quién menos, ha estado varios años comiendo de ellos y con bastante ganancia, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que ella ve que se están cebando un poco con este tema, ¿no? Vamos a ver qué ha dicho para el televisero. Podéis ir dejando vuestro like, campanita y todo este rollo, y bueno, ya sabéis que abajo tenéis también el grupo de WhatsApp por si queréis seguirnos al día. Carmen Alcaide, Padre no hay más que uno cuatro, ¿te hemos visto a ti en alguna de las pelis? Bueno, está en el fotocall porque creo que ella participó en alguna de las películas de Padre no hay más que uno, que por cierto me estoy viendo a la cuatro. Sí, la verdad que he estado en la dos y en la tres, en la cuatro va a matar a las madres, o sea, pero estoy viva. No, no sé, ahora la veremos. La verdad que siempre cuenta conmigo, es un amor, ha venido siempre a verme también a apoyarme cuando yo hago espectáculos, luego me invita, somos coleguetas, somos amiguetes, entro en el círculo de confianza de Santiago y para mí eso es súper importante. En esta pelea hay campanas de boda, ¿a ti te gustan las bodas? Bueno, a mí me encantan las bodas. Yo no descarto casarme siete veces como Liz Taylor. ¿Cuántas te has casado tú, por curiosidad? Yo una. A una. ¿Entonces te quedan seis? Madre mía. Eso es, eso es, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Bueno, bueno, bueno. Oye, te estamos viendo en Así es la vida, que se acaba, eso sí, no sé si te vamos a ver, vas a seguir en la cadena, tienes otro proyecto. Te vemos en Forfans, lo sabemos. Hombre, por favor, a ver, yo siempre digo, cuando me dicen, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Digo, ¿y ahora qué? Es desde que el mundo es muy... Sí, sí, total, la televisión es así, ¿eh? O sea, ni siquiera Ana Rosa, con todos los años que lleva, nunca ha tenido la seguridad de, bueno, aquí he hecho yo diez años más. No, nunca se sabe. Siempre Susana Griso ha estado ahí apretando. Por último, hay que recordar que Arusero estuvo apretando y era líder en su franja, líder en su franja todas las mañanas, cuando el programa de Ana Rosa, todavía se llamaba el programa de Ana Rosa, hay que recordar que ya se puso por encima, nunca nadie tiene asegurado el puesto, nunca. Esto es, ya se sabe que esto va por mes, además, no va ni siquiera por año. O sea, el que tiene un contrato de dos años, pues son los típicos Jorge Javier, Ana Rosa y tres más. Pero ya está, ya está. El mundo, o sea, que llevo veinticinco años con el ya era qué. O sea, que yo de momento estoy tranquila, seguro que llegan nuevos proyectos, nuevas cosas que veréis. Bueno, ahora viene, ahora viene lo de Mediaset, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ya vamos a verlo todo, ya que estamos. ¿Veis? La ponen o... Está hablando de televisión también un poquito y eso. Al final, los mismos para aquí y para allá. Yo espero que sí, que prontito me veáis en otros lados. Como, bueno, ahora Jorge va a cogeros el testigo, ¿cómo le estás viendo? ¿Cómo este proyecto que están calentando? Hombre, hay que recordar, a ver lo que contestas, que, bueno, fue la precursora de, junto con él, eran copresentadores en Aquí hay tomate y que ya luego volvieron a coincidir y se volvieron a ver las caras en Sálvame, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué responde. Alguien que lo conoce bastante bien. Pues mira, lo que es la vida, cuando acabó el tomate en 1900, yo empecé un programa sin él en esa franja. Ahora, yo le llamé otro día y le dije, oye, Jorge, ahora vienes tú a mi franja, así es todo. Es verdad. Sí, sí, o sea, ahora viene a la mi franja y yo fui, o sea, luego hemos estado juntos en esa franja, es como mi franja y la suya. Entonces, yo creo que va a ir genial, que tiene muchísimas ganas, que además yo creo que con gente así anónima le vamos a ver otro registro que a él le va muchísimo. Y nada, pues sí. Pues así que tenéis contacto. Sí, bueno, mensajitos, eso de vez en cuando. Él está aquí, yo allá en Valencia veo y vengo. Pero sí, sí, nos escribimos y nos deseamos suerte y todas esas cosas. Y a tus ex-compis de Sálvame ahora en Ni que Fuéramos. Ahora, ahora viene la pregunta del millón y vamos a ver qué responde, ¿no? ¿Sigues o no te da tiempo? Bueno, a ver, no te voy a engañar de vez en cuando. Lo que pasa es que tengo que ver todo Mediaset y luego ya cuando me queda un poco de rato veo todo lo demás también. Claro, hay que entender que ella primeramente trabaja en Mediaset, con lo cual, como cada dos por testar los programas, ella lo tiene que ver todo. O sea, es casi su obligación. Es una lata, yo no sé la verdad cómo lo hacen, pero lo tiene que ver todo para estar al tanto de todo. Es decir, ¿qué ha dicho por la mañana? Vamos a ver a Alessandro Lechio por si me llaman para un programa por la tarde, entardear un ratito y colaboro, lo tengo que tener visto. Entonces, todo lo que de Mediaset lo tiene que tener visto. Entonces, claro, el rato que le queda, que entiendo que tiene que ser poco, tampoco creo que se va a las cuatro horas de Ni que Fuéramos. Para estar al día. Les veo, veo que se lo están currando, creo que lo están dando todo y que es admirable que van de cero y siguen siendo los mismos y están ahí a tope. Bueno, en ese sentido, en ese sentido ya tiene mejores palabras que Mercedes, mira, que creo que fue bastante dura, ¿no? Es que son los mismos, es que me aburren, es que, bueno, vamos a ver. Son los mismos de siempre y ya está, que han intentado cambiar dos o tres cositas, que están intentando hacer cositas, que te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero, a ver, lo están intentando, ¿no? Con muchísimo menos recursos, sin unos anunciantes potentes. La nacionalidad tienen y es abrirse camino y ahí están dándolo todo. Entiendo que por contrato no puedes estar con ellos, ¿no? No me han llamado, no me han llamado. Bueno, pero... Oh, espera, esperad, esperad, que no me han llamado, que... Es que, claro, es que hay que entender, Carmen Alcaide la están llamando para colaborar. Realmente podría estar perfectamente en los dos sitios, lo único que pasa es que, según ella, no la han llamado, ¿vale? A ver, que Carmen Alcaide no tiene un programa, no está presentando un programa en Telecinco, que ella va de colaboradora de vez en cuando, a lo mejor una mañana media set, o sea, vamos a ver, luego a lo mejor va una tarde a tardear, a lo mejor va a comentar el gran hermano en un debate, que realmente ella no tiene un programa como antes, con lo cual ella ahora mismo puede ir a 20 sitios si quiere. Igual que está haciendo Lidia Lozano, que está en televisión. Bueno, y Javi Ollo, y me explico que están en dos sitios a la vez. O sea, no tienen exclusividad. La exclusividad es que hay que pagarla. La exclusividad hay que pagarla. O sea, yo entiendo que exclusividad tiene Jorge Javier, con contratos media set, Carlos Sobera, los importantes, tienen exclusividad. Ana Rosa, pero ¿quién no va a tener exclusividad? Alguien que va tres tardes a la semana, que cobra 500 euros a la semana, que eso es un sueldo en bruto y en neto normal al mes, y entiendo que se tiene que buscar las habichuelas, ¿no? Oye, pues mira, ¿y el ahora qué? ¿Tú descartarías el fichar por ellos o no? No lo sé, hombre, no lo sé, cariño. Es que cuando me vean la tesitura, para mí todo es trabajo, y si no tengo ningún trabajo, me llamo, pues por supuesto, ¿por qué no? Oye, muy bien. ¿Y qué te parece a ti? ¿Crees que están siendo...? No lo ve con malos ojos, me ha sorprendido. Muy duros con Mediaset, porque no sé si has visto que, bueno, están en cierta cruzada por todo lo que pasó, de los vetos. ¿Crees que están siendo muy duros con Mediaset? A ver, yo creo que... es que me pone solo un aprieto. Claro, porque siguen siendo sus compañeros, quiere coincidir... Si la llaman, lo acaba de decir, ¿no? Si la llaman, va. Claro, estudiaría la oferta, lo que ha dado a entender, y claro, ahora es un aprieto, ¿ahora qué digo? Ese es su rollo, su ley, su... no sé. Yo creo que ellos son así, son canallas, y entonces nos esperábamos todos eso. Un poco duros para mí sí que están siendo, pero si se divierten y lo pasan bien y no hacen daño a nadie, o sea que un poquito duros sí, pero esos son ellos, su esencia. Genial, Carmen, pues muchísima suerte y que te sigamos viendo para siempre. Gracias. Bueno, bueno, ha intentado ser al final un poquito políticamente correcta para no enturbiar mucho, ¿no? Pero bueno, creo que es lo lógico, ¿no? No quiere acabar mal con ello y dice, bueno, sí, un poquito duro, pero bueno, su esencia, son ellos, lo están haciendo bien, me gustan, pero oye, que se ha ofrecido, no me lo esperaba, ¿eh? Había visto el titular, pero no había visto el vídeo completo y no me lo esperaba. Bueno, en fin, mi gente, hasta aquí lo hemos visto, no sé qué opináis al respecto, os gustaría ver a Carmen Alcaide en que fuéramos, o creéis que ella no da el perfil de Sálvame realmente. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!